Hoy el mundo del motor llora la pérdida de Ángel Nieto, una de las figuras más grandes de todos los tiempos. El creador de la mítica expresión del 12 más 1 falleció ayer por la tarde tras ocho días en coma debido a un accidente en quad. Este mito del motociclismo, admirado por leyendas del pasado y del presente, permanecerá en los corazones de todos los aficionados a este mundo. Se nos ha caído el mayor icono que teníamos aquí en España de motero, motociclista y todo, pues estamos casi hechos polvo, la verdad. Pues yo lo recuerdo de que ya era bien jovencillo, iba a ver sus carreras y bueno, una persona muy abierta a todo el mundo, hablando con todo el mundo, nada reservado, siempre con la gente de las motos. Desde la plataforma motera para la seguridad vial se exige una mayor seguridad para así poder evitar los accidentes en carretera. Este acontecimiento que nos ha apuntado hoy aquí, pues es un acontecimiento muy triste, pero no tenemos que dejar de olvidar que lo que tenemos que exigir es mayor seguridad para el mundo de las motos. Para toda seguridad vial es importante y hay que reconocer que la seguridad empieza por uno mismo, entonces lo importante es pedir seguridad para que las carreteras sean más seguras y que no sucedan más incidentes de este tipo. El próximo domingo 6 de agosto los miembros de la Asociación en Moto de Ciudad Real se reunirán para rendir homenaje en memoria de Ángel Nieto. Una pequeña marcha que dará comienzo en el Quijote Arena y que finalizará en la Puerta de Toledo, en la que decenas de fans podrán recordar a este gran icono.